Tiene la campaña lo que es el mes de febrero, parte de marzo también para ir concientizando a las personas que tienen que usar el casco, protector, lo que es el cinturón de seguridad, no ocupar el celular al momento de conducir y obviamente los excesos de velocidad. Ya a partir del mes de marzo también se va a implementar lo que es el radar de velocidad y el alcoholímetro, también ahorita se está implementando de una manera de forma de percibimiento, no con sanción al 100% para concientizar, que la gente vea realmente que si hay una consecuencia al momento de no acatar alguna disposición del reglamento de tránsito. Por el momento, en cuestión del casco, la gente está un poquito todavía acostumbrada a no usarlo por la situación de tolerancia que se les dio a partir del sismo, pero sabemos que ya fue demasiado tiempo y solamente en casos muy específicos se hace la infracción, se invita a que usen el casco por el momento en lo que se hace la concientización para que no sea de una manera agresiva y la gente realmente tenga conciencia de que al no usar un casco protector puede sufrir una lesión o hasta perder la vida. El costo aproximado no lo tengo, depende también del día que se pague, si hace un pronto pago se les hace un descuento, si pasa el tiempo que se les da de gracia para que hagan el pago, lo pagarían al 100%, pero no tengo un dato aproximado porque la tabulación lo hacen los jueces. Desgraciadamente sabemos que en lo que es el municipio y en otras entidades de aquí mismo del país tenemos la situación de una falta de cultura, de una falta de educación vial, no nada más en cuestiones de aditamentos para seguridad, sino hasta en la forma de conducir, que nos cedemos el paso al peatón, que conducimos el peso de velocidad o hasta como peatones mismos también, cruzamos en cualquier lugar sin tener la precaución debida para hacer esta acción. Principalmente que tengan sus documentos de legal circulación que son la licencia, lo que es una placa con su tarjeta de circulación o en su defecto un permiso que hay que estarlo sacando cada mes y de ahí lo que es el aditamento de seguridad que sería el casco protector, pero va a depender también del tipo de motocicleta, del tipo de casco, hay que usar un casco que sea reglamentado para que sea seguro, no podemos usar cualquier cosa en la cabeza. ¿Cuántas infecciones dan al día o a la semana por no llevar el casco? Ahorita puede ser una o dos por día aproximadamente.